Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de My Hero Academia de Strongest Hero, bienvenidos amigos para el canal, hoy voy a poner el chat por aquí para que veáis que estamos en directo, ya sabéis que las tiraditas las realizamos en directo en Twitch, lo tenéis abajo en la descripción, así que cada vez que salgo un nuevo banner, no os esperéis a verlo en vídeo, lo podéis ver en vídeo después también, pero verlo en directo siempre queda bastante más divertido. Así que sin más, vamos a tirar, espero, insisto, que tengáis una suerte increíble, de verdad, ya sabéis que no os deseo el mal, a pesar de que vosotros a mí, por algún motivo que desconozco, sí que me deseáis el mal. Hoy no tenemos el Piti garantizado, no lo tenemos gente, hoy no es un día feliz, a pesar de que ya sabéis que con Deku tuve que llegar al Piti 100, tenía para llegar al Piti 100, bien, con Todoroki no es, mira, un Deku, con Todoroki no es el caso, sino que vamos a depender de la suerte, no hay ningún tipo de oportunidad, o ningún tipo de forma en la cual hoy llegue al Piti 100, estamos actualmente en Piti 13, como estaréis viendo por aquí, Piti 13, muy rico nudo, y tengo para aproximadamente 70 tiradas, en el peor de los casos me quedaré por el Piti 80, o algo por el estilo, y me quedarán, obviamente, los singles diarios gratuitos para llegar a conseguir a Todoroki, y también los tickets que vayan dando. ¿Eso qué quiere decir? Pues que Bakugo peligra, si por lo que sea no saco a Todoroki con lo que tengo hoy, Bakugo peligra, de hecho, debería sacarlo pronto, con lo cual, por favor, juego, dámelo pronto, me lo merezco después de pitear ese Deku en la tirada 100, me lo merezco. Así que, vamos al lío, vamos a tirar las cartitas, he estado pensando sobre si tirar o no las cartas, sobre todo esta de por aquí, recordad que la regalan, y de momento la voy a ir tirando porque estoy en un Piti bastante bajito, y mientras no me salga esta, pues me alegraré bastante. Así que tiramos los singles gratuitos, e insisto, cuanto antes me salga Todoroki mejor, en cuanto me salga dejo de tirar, y a lo mejor el que intento buscar en tier doble S, triple S o lo que sea, es Bakugo con todo lo que consiga a partir de ahora. Primer single ha sido una, malas estas, como decirlo, malas vibras, malas sensaciones, la verdad, pero, por favor, juego, te lo pido por favor. Me has dado por culo desde que saliste, All Might Piti 100, Endeavor Piti 100, bueno, fue Piti 70, pero realmente acabó siendo mucho más de 100, porque he acabado tirando mucho más de 100 tiradas, de hecho casi 200 en Endeavor. Hawks, Piti 100, Stain, Piti 100, el único que no, Davi, que fue en Piti 1, gracias, por favor, pero me he comido muchos Piti 100, por favor, por favor te lo pido, dámelo. Necesito ver un brillito dorado, lo necesito, de verdad, lo necesito, por favor. ¿Qué dibujo? Una tula, siempre que digo, es que dibujar una tula no ha sido bueno nunca, nunca ha sido bueno dibujar una tula. Vamos a dibujar el fuego, vamos a hacerlo bien, ¿vale? Vamos a dibujar el fuego, el fuego, esto es fuego, para quien no lo sepa esto es fuego. Esto es fuego y vamos a dibujar el hielo. ¿Qué es esto, vale? Esto es hielo. Ya me estoy poniendo nervioso. Ya me estoy poniendo nervioso, tío. Ya empezamos mal, ¿eh? Ya empezamos mal, vamos a tener un Piti de B por banner, o sea, por tirada, luego vamos a ir a un Piti de A cada tres tiradas, y no me gusta, la verdad, no me gusta dibujar a Naruto. ¿Al del Fornite o al original? Un Pito de Fogo, puedo dibujar un Pito de Fogo, me parece buena idea, ¿eh? Primero el Pito y luego el Fuego. Si me sale con esto, Pacarín, te como el Pito. Que no me quiero levantar, de verdad, no me quiero levantar, no me quiero levantar. No me tendría que haber levantado hoy. No me tendría que haber levantado hoy, tío. No me tendría que haber levantado hoy, tío. De verdad que no me tendría que haber levantado hoy, tío. Me voy a comer otro Piti entero, tío. Me voy a comer otro Piti entero, tío. Me voy a comer otro Piti entero, tío. Ya empiezan a bajar las moneditas. Y no me va a salir. Piti 34. Dámelo. Pero, tío, que es esta falta de respeto. En serio. Otro A, o sea, otro B. No me va a salir. No me va a salir. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! Dios, qué estrés, por favor. Dios. Dios, qué mal lo estaba pasando, tío. Por favor. No, otra vez no. Digo no, por favor, no. No, otra vez no. Otra vez no, por favor. Otra vez no. Oh, Dios mío. Dios puto mío, de verdad, qué mal. Qué mal lo estaba pasando, qué mal. Qué mal. Oh, Dios mío, por favor. Ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Hostia, lo he pasado mal. Lo he pasado muy mal, eh. Os lo prometo. Os lo prometo que lo he pasado muy mal. Bueno, a ver. He gastado mucho, porque he gastado bastante. Creo que han sido cuatro multis al final. Pero cuatro multis muy gustosos, eh. Cuatro multis muy gustosos. Me quedo con poco más de dos multis para el vacúo. Pero con lo que vayamos consiguiendo, yo creo que podemos asegurarnos al vacúo. Así que maravilloso, maravilloso. Sí. Lo tenemos. Se buguele a esa de Momo. Como te imaginas. Te imaginas. Bueno, muchas gracias a la gente que me está felicitando por el chat. Yo creo que hoy me lo merecía. Hoy me lo merecía. Así que maravilloso. Bakugo, me puedes pitear todo lo que quieras. Tengo que llegar a las 100. Así que, por favor, si quieres me piteas. Gracias. Vamos a tirar estas cinco cartitas a Todo Rico. Si me sale la otra, maravilloso Luis. Muchas gracias por ese pedazo de Prime. Muchas, muchas, muchas gracias. Vamos a tirar estas cinco cartitas a Todo Rico. Y a ver si hay suerte. Muchas gracias, Luis. Bienvenido a la familia, guabedón. No me espero gran cosa, ¿eh? No me espero gran cosa. Muchas gracias a la gente que me está felicitando. De verdad, os lo agradezco un montón. Tenemos, tenemos al menos cinco estrellas garantizados, lo cual es nice. Lo cual es nice. Tenemos cinco estrellas garantizados en dos tiraditas. Tenemos 28, 29, cinco estrellas garantizados, que estará bastante bien. Y si sale el seis estrellas, pues oye, maravilloso. Es verdad, alguien dijo que salía la cuarta. Vale, Recovery Girl, que ya me sobran. Así que, genial. Pues nada, gente. Me voy a despedir por aquí. Muchas gracias por las felicitaciones. Espero, insisto, lo he dicho al principio del vídeo. Espero que tengáis la mayor de las suertes con vuestras tiradas. Espero que os salga absolutamente todo lo que queráis. Entre ellos, pues Todo Roki. Todos los Todo Rokis que queráis. Y nada más. Muchas, muchas gracias por ver el vídeo. Y nos vemos en el próximo. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!